Marimar, fotos teñidas. La mente era más feliz que ahora. Se habrá hecho su navidad. Esto sí que está muy raro. No se habrá ahogado con tanta lluvia. ¡Vente con nosotros, por poco! ¡Que Marimar está a punto de cometer una locura! ¡Vente! No me quiere. Su papá se lo dijo delante de mí. Y él no dijo que era mentira. No me quiere. Puedes dejarla con un hijo. ¿Un hijo? ¿Un hijo? Pero si se fue sin ropa. Por cierto, por tu voz. No llora mucho por mí. Por ella hay un hijo en marcha. Pero ya no puedo seguir así. Ya no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo irnos ahí. ¡Córdosa! ¡Fulgosa! ¡Fulgosa! ¿Qué vas a morirte por mi fulgosa? Perdóname. Perdóname. ¡Marimar! ¡Muchacha loca! ¿Qué es lo que pretendías hacer? Ay, patrecito, perdóneme. El que tiene que perdonarte es Dios. Dios, has cometido un pecado grave. Querías quitarte la vida, hija. Y el único que puede quitarnos la vida es Dios. ¡Fulgosa me la salvó! Estuvo a punto de perder la suya por salvarme.